Me veo que me hace una sonrisa, que me genera un abrazo, y me dice, llegué tarde, eran las 6, y digo, no, comandarte, yo estaba medio ahí, si me he inhibido, y me dijo la frase que más me emocionó, que tú eres consciente de lo que significa, lo que significa ser feliz a un pueblo, tú haces feliz a mi pueblo.